Dice Jesús a sus discípulos, ¿piensan ustedes que he venido a traer la paz a la Tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Tengan dentro de este Evangelio, uno dice, oiga, bueno, ¿qué es que va a decir? Yo vengo a buscar la paz, pero nuestro Señor Jesucristo me dice que no, que Él nos viene a traer la paz. Resulta que la liturgia de este dicésimo momento del tiempo común, usted va a ver que sí, toda ella le trae la solución. Padre María, aquí les habla el Padre Pablo Beorlegui en este comentario del Evangelio de hoy. Imaginémonos una situación, estamos en los desafíos del día a día, los problemas económicos, familiares, etc. Y a veces estamos pasando por situaciones de angustia, de queremos buscar una salida, queremos encontrar un remanso de paz, queremos ver dónde está la solución. Y resulta que, imagínese usted, entonces dice, oiga, vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios en este vicésimo domingo del tiempo común. Entonces, usted toma el Evangelio y lee así. Entonces, el Evangelio de Salud dice a Jesús, a sus discípulos. Él nos está hablando a los escribas, a los fariseos, no, está hablando a sus discípulos. Dice así. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera tierno. Entonces, oiga, que iba a buscar paz y, bueno, nuestro Señor viene a traer fuego. Y dice, mire, lo que dice más abajo. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos. Tres contra dos, dos contra tres. Entonces, usted me pregunta este Evangelio. Uno dice, oiga, bueno, ¿qué querrá decir? Yo vine a buscar la paz, pero nuestro Señor Jesucristo me dice que no, que Él nos viene a traer la paz. Resulta que la liturgia de este vicésimo domingo del tiempo común, usted va a ver que sí, toda ella le trae la solución. Vamos por partes. Vamos a la primera lectura del profeta serenista. Resulta de que el profeta Jeremías profetiza de que una ciudad está a ser tomada por las tropas de Babilonia. Y resulta que lo deciden tomar preso. ¿Por qué? Porque este hombre, imagínese, sea condenado o muere. Porque con semejante discurso, ¿qué moraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad? O sea, el profeta de Dios indica lo que es la verdad. Oiga, mire, esto tiene que proceder así, la situación está así. Y resulta que otros, entre comillas profetas, dicen que debe ser muestro porque desmoraliza al pueblo. Resulta que vamos a la lectura de la Carta de los Hebreos. Y aquí es lo que nos dice, precisamente, despojémonos de todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. O sea, el mismo objetivo del profeta. Que es indicar aquello que nos estorba, aquello que nos hace daño, aquello que nos agobia. Entonces, de aquí está la fuente del estorbo. Es precisamente el pecado. Y cuando nuestro ser preso creyente en el Evangelio viene a hablar de que nos viene a traer la paz, ¿qué significa eso? Que la paz según el mundo. Porque si se está volviendo a la situación inicial, que puede ser que usted esté pasando o haya escuchado que usted esté pasando eso, y cuando uno está así, uno escucha voces. Entonces, siente que tiene que cambiar, siente que tiene que encontrar la solución. Entonces, a uno le dicen, ah, no, sigue así. No, oiga, total, todo el mundo es así. Oiga, ningún problema. Y otros, y otros le dicen, no, la cosa hay que proceder de tal o cual manera. Evidentemente, que la tentación nuestra es seguir por el camino más fácil. Vamos a explicarlo, esto del siguiente modo. Usted se siente mal. Y después se toca aquí el brazo. Siente una dureza. Será cáncer. Evidentemente, que usted no quiere que sea cáncer. Y empieza a pensar todas las posibilidades que eso no sea cáncer. Va al médico. Y el médico le pide examen. Se hace los exámenes. Y resulta que el clínica es cáncer. Entonces, usted, evidentemente, no contento con eso, va otro médico. Un amigo suyo. Y el médico no le saca exámenes porque es amigo suyo, no le saca exámenes, ni nada. Le dice, no, no te preocupes, sí, vas a salir adelante, ningún problema. Si uno quiere que no sea cáncer, entonces la tentación nuestra es seguir al médico que nos dice lo que nosotros queríamos escuchar. Pero resulta lo que Dios nos indica en el domingo, en esta liturgia del día de hoy, a que nosotros escuchemos la verdad. Y eso es lo que nos da la solución. Porque resulta que en nuestro Señor Jesucristo nosotros vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar la paz. Y a pesar de que esa verdad implica hacer ciertos esfuerzos, por ejemplo, el ejemplo de un clínico, hacer una operación, seguir un tratamiento, etc. Pero uno está, en el fondo, está contento, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, si ya hubo esta frase del Evangelio, ¿dónde comienza? Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Cuando uno escucha esa frase, le viene inmediatamente el mensaje de la instrucción en Fátima, que habla de purificación. Y ahí uno ve que toda purificación, todo llamado a orden, toda esa palabra de Dios, que como está indicado aquí mismo, trae división. O sea, ¿por qué? Porque la gente coge. Es como cogerlo a los médicos. Ah, no, yo sigo el médico simpático. Pero también, si yo soy serio, yo sigo el médico que me dice la verdad. Entonces, resulta que toda purificación, todo, viene de las manos de María. Entonces, vamos a pedirle a ella, en este día de hoy, precisamente, seguir aquellas personas y aquellos, digamoslo así, profetas en nuestra vida, los verdaderos profetas, los que le indican la verdad. A pesar de que esa verdad sea una corrección, sea un llamado a indicarnos el camino cierto y decirnos que no estamos bien. En segundo lugar, le vamos a pedir a ella, que de la mano de ella, de la que en la mano de ella nos purifique de cualquier falta, de cualquier vicio. Porque, estando cerca a nuestro Señor Jesucristo y siguiendo toda la ley que nos indicó, vamos a ser felices. Terminamos acá con la bendición para usted, su familia y su hogar. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que se un abrazo de ustedes y para siempre. Amén. Madre de María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, activa la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.